Estamos totalmente en vivo por Noticias Teleradio y me encuentro aquí en la casilla, número sección 2954 del fraccionamiento Parajes de Oriente. ¿Qué calle es esta? Desierto de Cabir, muchas gracias. Entonces aquí estamos, aquí está la postura de Noticias Teleradio. Vamos a checar cómo van los votos, vamos a checar cómo la gente está saliendo a votar, porque estamos aquí, INE, el voto es libre y secreto, Instituto Nacional Electoral, y estamos en la sección número 2954, tipo y número de casilla, básica número 1, municipio de Alcaldía, Juárez, Distrito Electoral Federal 1 y Distrito Electoral Local número 8. Voy a hablar con la presidenta del grupo de aquí, de la calle Parajes de Desierto de Cabir, en el fraccionamiento Parajes de Oriente, para que más o menos tengamos idea de la gente que está cumpliendo, que es responsable, que es mexicana, que está saliendo a votar, porque si no salimos a votar, no se estén quejando de los gobiernos. Salga a votar como mexicano, y si no sale a votar, ni hable, no tiene derecho a hablar, ni a quejarse, porque hay mucha gente que está encerrada en su casa, tomando cerveza, comiendo, viendo televisión, o viendo, no sé, y no salen a votar. Aquí me encuentro con la presidenta de la sección 20, ¿qué? 29, no recuerdo. ¿Qué se llama usted? Wendy Vela. ¿A quién se abrieron? A las 9.20. 9.20, ¿y se van? A las 6.00, ¿cómo van las votaciones? ¿La gente está respondiendo o está un poco lenta? Pues algo lenta. ¿Cuántos votos va por todos? 64.00, muy poco, ¿no? Salgan a votar, como mexicanos, no voten por partidos políticos, voten por su personaje, ¿qué personaje les cae muy bien? Las mujeres, los hombres, porque ahora hay más mujeres candidatas que candidatos. Y yo siempre he dicho que está mejor que nos gobierne una mujer, porque las mujeres saben gobernar muy bien. Gobiernan al hombre, a los hijos, a la casa, y el cheque hacen que rinda toda la semana. Así es que 64 votos hasta hoy, y votos de todo tipo, presidentes, municipales, diputaciones, ayuntamientos, para gobernador, sindicaturas, ¿qué más? Bueno, pues aquí están, estamos en la calle desierto de Cabir, fraccionamiento, parajes y oriente, pero se nos platica la gente que está muy baja en las votaciones, la gente ya no es, ya no le interesa votar. Aquí, por ejemplo, ahí están, las personas están votando ahí, ¿cuáles son las medidas? Es uno por cada, dos personas por casilla. Sí, una por casilla, una por, sí, porque es una casilla que caben dos, pero cada quien, su distancia, su sana distancia o su sana distancia, y su gel. ¿Y ya les trajeron de comer? ¿Ya? ¿Está cumpliendo como lo que se dijo? ¿Faltaron algunas personas que iban a venir? ¿No faltó nadie? ¿Sí? O sea que no cumplieron con lo que dijeron. Espero que no se vayan a contaminar los que van a ganar. Ahora queremos que los gobiernos cumplan con lo que dicen, cumplan con sus promesas, con sus, eh, ¿cómo se le puede decir? Con sus propuestas. ¿Eh? Y que gane el mejor. No voten por, no voten por partidos, voten por los personajes, ¿qué personaje les gusta? El voto es libre y secreto. No se puede saber quién va ganando. ¿Por qué? No, no se ha hecho ningún conteo hasta ahorita, hasta el final. ¿Hasta cuándo se hace el conteo? ¿Cuándo se hace el conteo? Al final. ¿Al final? Al cerro de casinos. Al terminar la jornada que son, ¿hasta qué? Hasta las seis de la tarde. Hasta las seis de la tarde. Bueno, estoy en la calle Desierto de Cabir, fraccionamiento a parajes de Oriente, y bueno, aquí está el personal, algunos faltaron como en otros lugares, pero hay que cumplir. Aquí ya están votando las personas, y bueno, aquí está ya el número de sección, sección 2954, tipo y número de casillas, básica número 1, municipio y localidad, municipio o alcaldía Juárez, Ciudad Juárez, Distrito Electoral Federal 1, y Distrito Electoral Local número 08. Bueno, sección, ahí está, ok, perfecto. Bueno, para no, y también, debo decir que el clima, el clima no está ayudando mucho. El clima, a pesar de que hubo ley seca, a pesar de que tenemos ley seca, pero el clima no está permitiendo que la gente salga a votar. Pero votemos, para que después no nos quejemos. Para Noticias Teleradio, Rey Víctor González Rodríguez, reportero. Bueno, chicas y chicos, pues muchas gracias, hasta pronto. Bye.